Alabe al Señor en su santuario, en la casa del Padre, tiene que ver alabanza, tiene que ver regocijo, gozo Levantando nuestra alabanza al cielo, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, diciéndole al Señor Esta es la familia, esta es mi casa, aquí es donde nosotros le vamos a echar todas las ganas del mundo Por favor, instruyeme en este momento ¿Qué le parece si le cantamos una alabanza que es bien comprometedora? Que cuando la cantamos nosotros comprometemos con Él No sé si tenía que decirle a usted a alguien, te amo mucho Pero que la persona le dice, mira, no me lo digas Ajá Vea que comprometedora, no, tú sabes que te amo mucho Entonces la persona cuando ve que solamente es puro hablar Dice, no, por favor ya no me lo digan más Demuéstrame Esta alabanza dice así, Cristo yo te amo Y cuando nosotros cantamos esa alabanza hermano, lo que estamos haciendo es diciendo al Señor Expresamos todo nuestro amor y agradecimiento Y también nos estamos comprometiendo con Él ¿Le parece bien cantar esa alabanza? Sí Padre olores al Señor, cierre sus ojitos Porque de todas maneras usted se la sabe en memoria Cristo yo te amo Y si usted la conoce, cántela No es para el vecino, no es para ustedes, es para Dios No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido A Dios siempre amas Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús 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 Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Dios Dios Ay Dios Que me ama Aleluya Aleluya Y gloria sea el Señor Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú 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 Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si hubiera conocido Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido A Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si yo hubiera conocido a Dios que me amará. Sí, Señor, Dios que me amará. Ahora, Señor, agudiza nuestros pensamientos. Señor, liberanos de cualquier pensamiento que nos quiera separar del consejo de la palabra, Señor. Señor, nosotros nos alimentamos de tu palabra, somos seres espirituales, somos tus hijos. Y tú como Padre de todo espíritu, Señor, Padre, nos alimentas con tu palabra. Señor, aumenta nuestra fe para que nosotros podamos, Dios mío, no solamente creerla, sino ponerla en práctica por obra, Señor. Señor, gracias. Señor, tenemos necesidades, pero te tenemos a ti. Tenemos muchísimas necesidades, Señor, pero te tenemos a ti. Nunca nos has fallado y nunca nos vas a fallar. Eso dice las santas escrituras. Por eso, Señor, te damos las gracias y te bendecimos. Por favor, prepáranos para poder recibir de tu palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Tome su asiento, por favor. Bendito sea el Señor. Tome su asiento. Hoy tenemos un mensaje de aliento, hermano. Amén. La verdad que nuestro Dios es un Dios completo, único. Y cuando yo digo completo, hermano, es que nosotros pensamos en Dios, en un Dios de misericordia y de compasión y de perdón. Pero lo que pasa es que dependiendo de qué lado nosotros estemos, eso es lo que nosotros vamos a aclamar. Amén. Si nosotros estamos esperando misericordia, encontramos misericordia en Dios. Dios. Si esperamos nosotros compasión, vamos a encontrar compasión también de parte de Dios. Y si también esperamos y buscamos justicia, vamos a encontrar justicia en el Señor. O sea que nuestro Dios es un Dios completo. Si en esta tarde usted anda buscando amor de parte de Dios, lo va a encontrar. Si anda buscando usted, mi amado hermano, lo que esté buscando, Dios lo va a bendecir. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios en su cabalidad también es todo lo que acabamos de decir. Amén. Así que nos puede afectar para bien cuando nosotros buscamos de Él y también nos puede afectar para mal cuando nosotros no hemos hecho las cosas que deberíamos de hacer. Pero en medio de todo eso, Dios siempre nos va a permitir salir victoriosos si nosotros tenemos la capacidad de reconocerle a Él como un Dios verdadero y poderoso. Quiero dar las gracias al Señor. Tengo una familia aquí, la hija, el hermano, el pastor Raúl Reyes. Por ahí lo vi. Ah, ahí están. Dios los bendiga. Mi hermano, mi esposo. Dios los bendiga. Si pasaban por acá, vinieron a hacer alguna diligencia y vinieron a gozarse juntamente a nosotros. No desean al Señor. Muy bien. Mi hermano, en estos momentos son poquitos difíciles, y voy a decir poco, porque nosotros estamos enyugados juntamente con nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El que ha entendido y comprendido que está enyugado con Cristo, no puede decir que es difícil, que esto es insoportable. Nosotros tenemos que decir, hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, para poder llegar a nosotros y decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, tenemos que ver realmente el contexto de este versículo. Porque antes de que el apóstol Pablo dijera, todo lo puede en Cristo que nos fortalece, no, hombre, lo había pasado por hambres, por golpes, por maltratos, había pasado. Entonces, al final, la suma de todo esto, de todo lo maltrato, dificultad y problemas que había pasado, la suma de todo esto, sumó y dijo, no importa, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Porque si él sumaba, la suma total de esta era destrucción total, desgracia total. Pero como él sabía quién es el que lo soportaba, quién lo mantenía y quién estaba con él, la suma de todo lo que él pasó fue esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puede decir usted eso? Amén. Entonces, al creer eso, usted es hermano, espérame, se oye muy hermoso esto, todo lo puedo, se oye poderoso. Pero cuando nosotros no entendíamos, pasamos tribulaciones, dificultades, y como yo le he dicho, hermano, le invito yo siempre a ver los problemas, dificultades que usted tenga, jamás Dios lo ha dejado a usted en ninguno de esos problemas y dificultades. Siempre Dios lo ha sacado. Siempre nos ha sacado a Dios de esa situación. Pero llega un momento donde nosotros tenemos que seguir confiando más en el Señor. Y dejar de confiar más en nosotros. Cuando nosotros empecemos a morir, a nuestro yo, a nuestra voluntad, el Cristo de la Gloria se va a empezar a manifestar más en nosotros. Le vamos a dejar más espacio. Porque llega el momento de nosotros conocemos bastante palabra, pero como que no nos dice mucho de repente. Y esto está diciendo, vamos a morir nosotros para que Cristo empiece a crecer en nosotros más. ¿Cuándo es que nosotros nos parecemos más al Señor? ¿Cuándo nos negamos más? Cuando hacemos más la voluntad del Padre. Cuando nosotros empezamos a ver el poder del Espíritu Santo y la dirección de Él, y nosotros empezamos a obedecer, no importa qué es lo que esté sucediendo. Nosotros seguimos la voluntad del Señor. En esta condición estaba Zorobabel. Zorobabel, Zacarías, le trae un mensaje de aliento y también se lo trae a Ajeo. Ajeo y Zacarías son dos profetas de los profetas menores, pero que traen un mensaje similar y vaya que escogen a Zorobabel. Zorobabel, quito la palabra escogen, Dios usa a estos dos profetas para llevarle una palabra a Zorobabel. Zorobabel estaba atravesando una situación sumamente difícil. Zorobabel le hicieron una encomienda y esa encomienda, hermano, para poderla cumplir, él veía una tremenda montaña, una gran dificultad. A tal grado que cuando fue mandado, él iba contento, gozoso, alegre, porque se regresaba después de 70 años de estar en cautiverio en Babilonia, se regresaba con un grupo del remanente que había sido llevado en cautiverio. Regresaba a Jerusalén porque Jerusalén tenía que reconstruirse, hermano, no solo la ciudad, sino que primordialmente y principalmente el templo del Señor. A Zorobabel se le da esta encomienda y cuando él viene, hermano, él se encuentra con muchísimas dificultades para poderle cumplir al Señor. Yo le tengo una pregunta en esta tarde. ¿Le gustaría a usted cumplir la voluntad de Dios en su vida, en la suya? ¿Le gustaría a usted cumplirle a Dios en todo lo que le pide? Otra pregunta, ¿será sencillo y será fácil? ¿Encontraremos oposiciones? ¿Encontraremos escaseces? Mano, vamos a encontrar tantas cosas. ¿Hacer voluntad del Señor no es sencillo? Pero no estamos solos. Tenemos toda la ayuda del cielo y el mismo Señor para lograrlo. ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es la falta que no nos dejamos de enfocar en lo que necesitamos, en lo que queremos y en lo que deseo. El día que nosotros dejemos de enfocarnos en lo que deseo, en lo que yo quiero, en lo que quiero lograr, entonces nosotros podemos decir, hermano, creo que estoy cumpliendo la voluntad del Señor. Si nos desenfocamos de lo que tanto, porque miren, nosotros aplicamos la palabra a las necesidades nuestras. Glorias al Señor, es permitible, es admisible, sí podemos agarrar a nuestras necesidades y aplicarles la palabra. Pero cuando nos referimos a la voluntad del Señor, llega el momento donde tú dices, Señor, y esto que yo estoy aplicando la palabra, Señor, ¿va conforme a tu voluntad o no va? ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Número uno, que nosotros nos santifiquemos más. Si queremos más, orando al Señor antes de querer más dinero, más posesiones, más trabajo, más de todo lo que nosotros, entre comillas, necesitamos, tenemos que decir, Señor, primeramente, en primer lugar, yo necesito más de ti. ¿Se acuerda usted que la palabra dice que tanto la abundancia como la escasez nos podría separar de Dios? Y si nosotros no tenemos cuidado, y siempre vamos detrás de la voluntad que nosotros decíamos y queremos, porque mucha gente, las crisis que andan, no es por causa del Evangelio ni por causa de Cristo. La mayoría de gente que está atravesando, cristianos que están atravesando situaciones en este momento, no es porque se metió en esa crisis, porque quiso ser la voluntad de Dios. Se metió en esa crisis porque se endeudó más, porque agarró un trabajo que no le convenía, porque agarró una relación que no le convenía, porque agarró cosas que no le convenían, y se volvió una gran crisis. Y es ahí donde nosotros decimos, espérate, yo soy hijo de Dios, y la voluntad de mi padre es la que tengo que hacer. ¿Podemos decir eso? Hermano, esto no tiene sentido, esto no tiene sentido. Si usted dice, soy hijo de Dios, y demando, y lo digo, yo soy hijo de Dios, pero no queremos compromiso. No tiene sentido, por favor, entienda eso, no tiene sentido. Entonces, yo creo que Dios nos está dando una tremenda enseñanza aquí, Dios me ministró con esto a mí. Si yo quiero más de todo lo que yo puedo ver, para mi casa, para mis hijos, para mi familia, para todos, si yo quiero más, para poder ser buen administrador de todas esas cosas, que no me aparten del Señor, ni que dañen a mi generación, y que le hagan daño a mi vida, yo tengo que tener más de Cristo primero. Amado, quiero que prosperes, dijo el apóstol Juan. Así como prospera tu alma, o así como prosperas en lo económico, así tienes que ir prosperando en el espíritu. Hay gente que sabe echarle ganas a las cosas materiales, y ha prosperado, pero cuando usted se retrocede, y ve a esa persona que es usted allí, y ve lo que ha alcanzado en el mundo, y lo que ha alcanzado en el Señor, usted tiene la respuesta. Porque si en el mundo ha alcanzado tanto, mayor que eso ha alcanzado en el Señor, y ahí usted duerme tranquilo, se acuesta tranquilo y se levanta tranquilo. Ve a sus hijos en la cama, y usted está sumamente tranquilo, porque sabe que están bajo la voluntad de Dios. Ve a su esposita, ve a su esposo, y usted mire, tranquilo, como viendo al invisible, porque sabe que ha hecho lo correcto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros para llegar a esas cosas, hermano, y alcanzar, y dice, hermano, ok, me voy a retroceder, y yo veo el cuadro. Veo a mí el carpiner ahí, y usted pone su nombre. Lo veo en tercera dimensión, y observo, y digo, he alcanzado esto, en el mundo, pero en el Espíritu, o en la voluntad de Dios, o en la gracia de Dios. Dios Santo, esto no está equivalente. Corro peligro. Porque estas cosas, hermano, mire, yo no sé qué será más difícil, si llegar a tener, o perder lo que hemos tenido. No sé si me expliqué. ¿Qué será más difícil? Entonces, viene, otra vez, si usted observa, ya ha crecido tanto, si no ha sido la voluntad de Dios, porque usted ha cambiado todas estas cosas por la voluntad del Señor, el Señor mismo puede hacer algo, y vaya, vaya, que no me, ay, me está maldiciendo el pastor, no. Porque si usted conoce la Sagrada Escritura, usted va a dar cuenta que Dios reclamó estos asuntos. Dios lo reclamó. Y en el mismo Zacarías, y el mismo Ajeo, dice, y ustedes no saben por qué no ha llovido, y por qué el trigo no ha crecido, y por qué no se ha multiplicado el ganado, porque Dios ha apartado la bendición de vosotros. Porque ustedes artesonaron sus casas, arreglaron sus casas, hicieron todo con sus casas, y la casa de Jehová la tienen rumbada. Esa era la reclamación. Y es lo que Zorobabel tenía que hacer, pero Zorobabel se encontraba con una gran cima, con un gran cerro de problemas y dificultades, primero, porque el pueblo no aportaba. Y eso es lo que nosotros vamos a observar acá. Miren, en Zacarías 4, versículo 1, vemos que en Zacarías Dios le manda un mensaje a Zorobabel, porque Zorobabel se encontraba bien desanimado. Y el desánimo se mostraba y se manifestaba en que la obra no había avanzado para nada. Y le dijo así, en Zacarías 4, versículo 1, ¿está conmigo? Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Zacarías fue un profeta que recibió muchas visiones, más en una noche que recibió como 10 visiones. Algunos eruditos creen que eran sueños, no eran sueños, y aquí lo aclara alguien, lo aclara, en el primer versículo. Dice que el ángel lo tocó y lo despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Se le aparece la visión y me dijo, porque ya la visión está, Zacarías está observando, y cuando esa visión está ahí, el ángel le pregunta, ¿qué ves? Le dice a Zorobabel, y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que habla conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Como queriéndole decir, tú tienes que saber qué es esto que te estoy mostrando. Y le hace la pregunta, y una pregunta, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Sorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces ha escuchado este versículo usted casi memorizado por todo el mundo? No, es con fuerza. ¿Cuántas alabanzas no hay? No es con fuerza. No es con ejército, sino con su espíritu. Y nosotros conocemos y sabemos esto, pero, ¿qué quiso decir el Señor? ¿Por qué le dio esta visión a este hombre? Número uno, vamos a saber quién era Sorobabel. Sorobabel, mi amado hermano, era como el gobernador que iba a ser de Judá, enviado en el tiempo del rey Darío. Desde la cautividad lo enviaron y él vino con un grupo de personas y la encomienda que él tenía era reconstruir el templo. Sorobabel, mi hermano hermano, cuando estaba allí, este hombre tenía un compañero y ese compañero era Josué. Josué era sacerdote. O sea, aquí tenemos la representación tanto política como religiosa. Tenemos a Sorobabel y tenemos a Josué. Pero Josué, en la misma, en el mismo libro que estamos estudiando, en el capítulo anterior, en el 3, Satanás lo acusa delante de Dios y al acusarlo delante de Dios le dice a Dios mismo mira la vestidura de tu sacerdote y el sacerdote era el sumo sacerdote. Le dice, mira la vestidura y delante de Jehová Satanás, hermano, acusó a sacerdote Josué diciendo que sus vestiduras estaban inmundas. ¿Sabe lo que hizo Dios con eso? Cuando él vio y certificó que las vestiduras del sacerdote estaban mal, estaban sucias, él lo mandó a que se las cambiasen y lo puso, hermano, limpio delante de la presencia de él y le hizo una recomendación. Le dijo, Josué, en mis palabras, José, Josué, hoy has sido limpiado, no te contamines más. Hermano, es un mensaje maravilloso para todo aquel que dice, ¿será que Dios me verá con buenos ojos a mí después de lo que he hecho? Porque yo sí me reconozco como sacerdote porque la primera carta de Pedro dice que nosotros somos el real sacerdocio. Yo me reconozco como sacerdote pero no me siento digno porque he hecho cosas ya como cristiano. Preséntese delante de Dios. Satanás va a estar así al oído diciendo, no, tú deberías ni de estar acá. No tienes ni vergüenza ni pena tienes. Cómo te vienes a presentarse, acuérdate, un atributo maravilloso de Dios es que Dios es santo. Y ya lo que dice Dios con relación a la santidad, que nadie le verá si no hay santidad y tú te atreves a venir así en esa condición. ¿Qué clase de sinvergüenza eres? Y el diablo hablándole aún a él. Hay algunos que no entraron hoy, no vinieron hoy porque le creyeron al diablo se pusieron a conversar con él. El diablo le dijo, ¿para dónde vas? ¿Y por qué te estás alistando? No, pues estamos aquí a la iglesia. ¡A la iglesia tú! ¡Ah! ¡A la iglesia! ¡No hombre! ¡Qué vergüenza! ¿Quieres ir a la iglesia después de eso? Si querés te lo recuerdo. No, 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 don Salta, no me lo tendré que recordar. Oiga, porque uno empieza a agarrar esta conversación con el diablo. Y le dedica tiempo. Y como es en espíritu, casi se vuelve hasta una oración. Y toca de conversar uno con él. Sí, yo creo que tienes razón. Mi amor, te estaba raro la tarde. Vieja, yo creo que no vamos a ir. Pero vamos, pero ¿por qué ya no te miraron a los niños libres? No, no, no sé, me cayó un dolor como por acá. Encima arruinado y no entiendo. No, no, no creo que vamos a ir. Mi amor, pero que no vamos a ir, hombre. Dios mío, ¿quién se queda aquí? De ahí donde usted ve la iglesia llena que a veces no hayamos donde sentar y de repente algunos que están sentados están dos días. ¿Por qué el diablo hizo eso? Aquí tenemos nosotros Dios diciéndole a Satanás. Ah, pero leemos las vestiduras. Tráganle las vestiduras nuevas. Después a Satanás le digo Josué te ha limpiado, te ha santificado. No la vuelvas a arruinar. ¿Crees que no me hiciste por Dios el Señor? Vete y no peques más. ¿A quién le dijo así al Señor Jesús? A la mujer adulta. Vete y no peques más. Entonces nosotros tenemos aquí ver que Zoroabel tenía una encomienda en la cual tenía que cumplir, pero Dios le dijo Zoroabel yo sé que para ti está siendo imposible porque cuando ellos regresaron después de 70 años y vio los escombros que había y yo le digo en un momentito vamos a leer porque vamos a leer no se lo voy a contar yo Dios le empieza a reclamar al pueblo porque cuando de Babilonia salieron ¿Quién se va con Zoroabel porque va a reconstruir el templo de Jehová por mandato de este rey? ¿Quién se va? Y se empezaron a notar un montón y cuando llegaron ahí vieron todo casi desolado no va a escoger espacio y lugar ¿y qué es lo que hicieron? Echarle ganas todo a sus cosas a sus cosas a sus cosas a sus cosas entonces Zoroabel con su encomienda se quedó así como solo ¿y cómo reconstruyo yo? el templo se había quedado completamente destruido ¿cómo le hago? si cada quien está haciendo sus cosas a su manera y a su forma entonces aparece aquí que él se encuentra en una situación bien difícil está bastante desanimado pero Dios le manda a Zacarías y le manda en esta visión y en esa visión lo que observa es hermano de la oliva sacaban el aceite para las lámparas y se da cuenta usted que lo que leímos que está diciendo que está este candelero con siete con siete mechas y este candelero tiene un depósito sobre él lo cual garantiza hermano que este candelero no estuviese fácil que se pagara ¿por qué? porque no solo tenía un depósito sino que tenía un depósito grande y encima de eso vaya que la visión incluía hermano la fuente que no se podía agotar ¿por qué? porque a la izquierda y a la derecha ¿qué tenía dice la visión? había dos olivos y le estoy diciendo que el olivo cuando la machacaban sacaban el aceite o sea que este candelabro nunca se iba a apagar lo que Dios le estaba diciendo y le mandaba decir porque él preguntó señor guillo ¿y qué es esto? y su abel le preguntó y dijo y esto le contestó el ángel en el versículo 6 no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos porque este hombre estaba bastante desanimado muy desanimado lo que le estaba pasando no era fácil él quería hacer la voluntad de Dios pero no había por dónde ni cómo yo quiero hacer la voluntad de Dios pero qué difíciles no sé por dónde llegar no sé por dónde hacer y cada vez que intento me encuentro con puros obstáculos con puras dificultades yo sentí un llamado maravilloso de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios pero siempre me encuentro con obstáculos no sorbabel le dijo no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército lo único que necesitas es mi espíritu yo soy el Dios todopoderoso esto es lo que Dios le dijo ¿sabe lo maravilloso del pueblo del Señor? que el mismo mensaje de ánimo que Dios le mandó a través de Zacarías a Geo se lo mandó a Sorobabel lo está mandando a cada uno de nosotros aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor le está diciendo usted no me va a fracasar en lo que le mandé a hacer jamás usted no me va a fracasar usted ve bien difícil la situación aquí usted ve incluso en esta en esta nación donde estamos la situación está sumamente difícil no sabemos no estamos seguros del mañana hermano ¿y quién tiene el seguro mañana en todo el globo terráqueo? ¿habrá alguien que lo tenga seguro? no pero la situación en la que yo estoy no importa usted creyó en Dios y Dios le sigue diciendo quiero que creas en mí porque yo estoy contigo yo te levanté yo te restauré y yo te voy a sostener y te sostendré y en este mensaje encontramos nosotros a Sorabel que necesitaba aliento y no solamente él sino que también Josué acuérdese que Josué era el sacerdote el sumo sacerdote de ese lugar y el pueblo también estaba desanimado Sorabel se había dedicado a reconstruir pero cuando vio que no podía ¿por qué no podía? hermano dice la Biblia que cuando vino Nabucodonosor y destruyó el templo quedó arrasado imagínense solo la base de tremenda nave y después que vienen a reconstruirlo y empiezan a reconstruir hermano en aquel entonces podemos pensar en los materiales que usó Salomón si había usado piedra pero usó mármol plata oro bronce madera de la más fina ahora tenemos a este que está queriendo reconstruir y lo que menos tiene recursos piensa en el tiempo de Salomón el reino de los más ricos el más sabio todos los recursos que tenía y cómo no iba a construir tremendo lugar con tantas riquezas tenía mano de obra a rebosar tenía y había paz acuérdense el tiempo de Salomón desde lejos venían para escuchar la sabiduría ¿quién iba a tener pleito con él? tenía un ejército más poderoso había paz ahora ¿qué tiene aquí Sorobabel? todo lo contrario no tiene recursos porque muchas veces para hacer la voluntad necesitamos dicen uno no seguimos nosotros pensando no con cerebro no con músculo sino con el poder de su santo espíritu dice el señor no es con cerebro y músculo había paz había recursos de sobra había manos de obra pero Sorobabel tenía todo lo contrario no tenía dinero recursos escaseaban la mano de obra se hicieron así como los mareados no querían saber de la reconstrucción del templo porque ellos tenían sus propias cosas que hacer ellos estaban bien ocupados con su casa con su familia con sus cosas y la del señor muy bien y gracias eran pocos en número o sea aquí lo que está observando prácticamente Zacarías es una situación bien difícil sumamente difícil pero de aquí hermano nosotros podemos sacar así como este principio le ayudó a Zacarías perdón a Solobabel esos mismos principios nos van a ayudar a nosotros si nosotros ponemos atención a su tiempo hermano le van a dar a usted testimonios lindos que de repente ese pastor fíjese que ya no había esperanza para esto yo dije ya no ya basta si yo creo en Dios tengo que creerle de corazón ¿sabe lo que estaba diciendo? ya no más con esto ya no más con esto voy a empezar a confiar en Él a su tiempo cosas resucitadas de una década y yo lo hacía perdido y yo pensé que ya no yo pensé pero dije no ya basta yo no puedo seguir aflegido esto no es vida esto ya no es vida tengo que empezar a confiar ¿y cómo lo hago? porque vaya que la Biblia también en Romano 9 nos dice que no es del que quiere ni del que corre sino que Dios tiene misericordia una vez más otra manera de decirlo oiga no es con esto no es con esto sino aquel que busca la presencia de Dios y sabe que el único que le puede cambiar la condición la condición y la situación es el Señor ese es el único que puede hacerlo entonces el mensaje de Zacarías a Sorabel contenía dos principios que le ayudaron a salir de ese atolladero ¿se acuerda usted? no tenía gente que le ayudaba no tenía dinero y encima de eso San Balato guía y otra retajuela de muchachos no quería saber nada de ellos ahí bien enojados porque estaban reconstruyendo todo todo lo contrario cuando se hizo el primer templo pero Dios dio una promesa a ese templo con relación al templo dijo la gloria postrera será mejor que la primera ¿sabe por qué? porque ese templo lo construyó gente que le entendió y le comprendió a Dios que Dios despertó los espíritus de esas personas quiero que vaya a Geo capítulo 1 por favor y me acompañe en una lectura que vamos a hacer solo dele para atrás y ahí está o para atrás a Geo capítulo 1 acuérdense que la obra del Señor es imposible hacerla con las fuerzas humanas cuando las fuerzas humanas se meten salen ideas salen empresas salen esto lo otro pero mi amado hermano también sale el fruto de la carne mira que bueno no soy porque no me hacen caso si lo hicieran como yo digo entonces viene y dice Dios no, no es con fuerza por eso es que nosotros estamos amolados algunos porque todos lo queremos resolver por nosotros mismos a Dios no le metemos en eso cuando él él mismo se le hace menester estar en medio de nuestra situación está ahí en Geo capítulo 1 versículo 1 y dice así en el año segundo del rey Darío en el mes sexto en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo acuérdense que era contemporáneo se cree que Geo era un poquito más viejo o más viejo que Zacarías por medio del profeta a Geo a Zorobel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo por favor quiero que vean ustedes en la lectura que vamos a hacer que Jehová de los ejércitos el profeta lo repite cada momento y sabe lo que quiere decir el todopoderoso el que tiene control de todo jamás ha sido conquistado él es conquistador él avanza él no retrocede él es el todopoderoso usted está en las manos de ese Dios así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada mire que es cosa más barata el pueblo que no quería estaba envuelto en arreglar sus cosas pero no hacer la voluntad del Señor entonces vino palabra de Jehová por medio el profeta Jehová diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y está y esta casa está despierta desierta refiriéndose a la casa de Dios pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditar bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os haciáis bebéis y no quedáis satisfechos o vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto no le abunda así ha dicho Jehová de los ejércitos meditar sobre vuestros caminos subida al monte y traer madera y redificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes sobre el trigo sobre el vino sobre el aceite sobre todo lo que la tierra produce sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos y oyó Zorababel hijo de Salatiel escuchen por favor esto y Josué hijo de Josalac o sea el gobernador y el sumo sacerdote escucharon esta palabra pero no solamente ellos y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Jehov como le había enviado Jehová su Dios y temió al pueblo delante de Jehová entonces a Jehov enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros dice Jehová despertó Jehová el espíritu de Zorababel hijo de Salatiel gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios se da cuenta fue el espíritu de Dios que despertó el espíritu de la gente despertó el espíritu del sacerdote despertó el espíritu del gobernador despertó todos los que estaban desanimados primero solo Abel estaba desanimado Josué igual ellos sabían su encomienda pero veían que tan difícil se estaba haciendo sin mano de obra y si también sin gente que no quisiera ayudar y sin recursos veían tremenda montaña puesta ahí pero tenían fe y el espíritu y el espíritu de Dios les despertó a ellos y al despertar a ellos despertó al pueblo también se empezaron a olvidar un poquito de su casa y empezaron a hacer la voluntad del señor y de ahí vemos nosotros hermanos que el templo empieza a levantarse porque Dios le dio promesa a Sorobabel que él iba a reconstruir ese templo hasta el final aquí hay un mensaje para nosotros el mismo ánimo que necesitaba Sorobabel para aquel entonces muchos de nosotros lo necesitamos y decir señor como puedo tener la confianza de un niño porque eso es lo que la biblia dice que tenemos que tener la confianza de un bebé ¿recuerdas cuando agarrabas a tu niñito que aprendaba y que estaba aprendiendo a caminar y lo ponías sobre la mesa y ahí se tambaleaba y no sé por qué los padres hacemos esta maldad y decimos venga mi bebé venga vení vení ¿qué hace el niño? no lo piensa no lo piensa simple y sencillo se tira y nosotros decimos que sabía mi amor que no te voy a dejar caer no generalmente él no sabe que usted no va a dejar caer y nosotros vemos que Dios jamás nos va a dejar caer que jamás nos va a dejar caer nuestro señor usted tiene a Dios como su Dios usted tiene a Dios como su padre usted todavía confía en él usted no ha perdido la fe porque no le salieron bien una cosa a la otra y porque la situación está difícil o ya perdió la fe en el señor usted pues en esta tarde el señor le está diciendo el mismo principio que lo vuelvo a decir no es con esto no es con esto sino con él eso dice el señor vaya pero no apliquemos solamente eso a mis necesidades a mi dinero a mi estatus migratorio a mi casa a mi esto apliquémoslo porque nosotros somos hijos del señor y la voluntad del padre es la que queremos hacer si o no ahora cuando dos voluntades se juntan hermano ahí hay discordia ahí hay problemas ahí hay rosas ahí ya salen chispas porque está la voluntad mía la voluntad de Dios juntas ¿cuál hago? y al final los que tienen dos voluntades terminan escogiendo la voluntad propia y ahí si somos niños el señor quiere que seamos niños para pensar para creerle para confiar para que seamos unibles pero ahí si somos niños como aquel niño que su papá cuando estaba bien contento iba para la iglesia y le dijo mi hijo aquí están estas dos monedas aquí están estas dos poros o poras este es para Dios y este es para un helado cuando salga de la iglesia entonces ya ve a los niños como son inquietos agarran la moneda y van a jugar y van corriendo y ¡tah! que se les sale una de las manos y no sé por qué las monedas casi siempre salen rodando y salió rodando y se fue rodando y que cae un tragante por favor adivinenme la moneda de quien se fue en el hoyo y en qué moneda cree que se fue ahí ¡ah! usted ve al niño diciendo ¡ay! me quedé sin helado usted lo ve así no, usted no va a decir el niño no va a decir ¡ay! que lástima me quedé sin helado porque esta era la del Señor no, él solo los ojos al cielo y le dijo Señor, lo siento esta era la condición de ese pueblo todos construyendo y haciendo y porque la situación estaba difícil vamos a acaparar porque la situación estaba difícil y la voluntad que nos mandó hacer el Señor ¿sabe lo bonito que es por lo menos tener confianza que Dios donde quiera nos mande nos lleve él va a estar con nosotros nunca nos va a faltar techo, comida y vestido ¿sabe que tener eso? es una gran ganancia creerlo mejor porque hay gente que dice pero no lo cree ahora voy la gente que no tiene esperanza la gente que no ha conocido que no tiene esa confianza ellos están en desventaja entonces ¿cuál es la voluntad de Dios? que nosotros vayamos y les digamos a ellos que existe un Dios que se interesa muchísimo por su necesidad que se interesa por las almas de ellos que se interesan por todas las dificultades que ellos están pasando y crisis y problemas y ahí que hay muchos cristianos que las cosas no les salen bien porque él toda la Biblia se lo aplica a tener más de esto a tener más esto a tener más aquello ¿y la voluntad de Dios? ¿y la voluntad de Dios? ¿no se me importa mi casa? ¡ah! ese no es cristiano a mí me interesa mi casa a mí me interesa vamos estoy hablando aquí para los que amamos a Dios a los que le hemos recibido como Señor y Salvador para aquellos que realmente tenemos esperanza en Cristo es tiempo de decir espérame hay gente necesitada mira yo no tengo esto yo no tengo lo otro pero tengo a Dios hay gente que no tiene nada no tiene ni a Dios y esos tan desesperados si en la voluntad de Dios va a suceder algo va a suceder no hay nadie aquí que lo podamos impedir nadie 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 lo podemos impedir entonces debemos de enfrentar esta situación hermano la tarea que Dios nos mandó a hacer nosotros la tenemos que enfrentar ¿cómo? en el poder del Espíritu ¿por qué nos afluimos tanto? porque le echamos bastante coco y mente hermano a lo que no tenemos que echarle da cuenta cuanta aflicción pero aflicción sumamente aflicción por el estatus en este país te da la misma aflicción por no haberle cumplido a Dios con lo que te pidió te has sentado a meditar y decir que aflegido estoy porque ni un alma me ha ganado desde hace 3, 4 años estoy tan aflegido porque realmente yo no le estoy cumpliendo al Señor como tiene que ser y diciendo al Señor por favor no vayas a vivir ni tampoco me vayas a llevar porque ahorita no estoy preparado y si me pides cuenta ahorita a ver que cuentas te voy a dar por favor ahorita estoy tan afligido ¿sí? no mira la gente y esta era la gente afligida porque no tenía buen pecho porque no tenía lo otro y después dice artesonadas quiere decir bien arregladitas con madera de acacia con roble con aquí con azulejo con lo otro aquí y la casa de Dios esa era la encomienda arreglar el templo aquí la encomienda no es arreglar el templo gracias al Señor vamos es la voluntad hermano personal individual que nosotros podemos decir estaré cumpliéndole al Señor yo ¿por qué estoy tan tranquilo? ahora si me preguntan y usted es hijo de Dios aleluya glóriese al Señor amén hasta la pregunta hasta la pregunta ¿no es cierto? hasta me ofende con la pregunta ¿cierto? pero que viene la gente que decía que era hija de Dios entonces el Espíritu del Señor vino a hablarles y al hablarles el Espíritu del Señor ¡pah! que los despertó y ese es el anhelo de Dios si Él nos está dando principios para que nosotros no temamos que nos fortalezcamos también el principio es igual ¿sabes? ¿quiénes se van a fortalecer? aquellos que dicen bueno ya ¿qué me pasa a mí? si yo no era así yo confiaba siempre en el Señor me acuerdo cuando andaba en mi carrito aquí el el jude era verde de la puerta aquí la amaría y el otro era morada el resto era negro un montón de humo y ven contentito para acá para allá con mi sueldito de 7.50 a la hora y andaba bien tranquilo comíamos con mi familia adorábamos al Señor todo iba bien íbamos hacia adelante íbamos avanzando pero perdí la voluntad de Dios y ahora no aquí esta cara está muy bien y aquí esto lo otro y aquí y allá y empezamos a tener de todo y la voluntad del Señor o tenemos que cuidar todos los demás entonces viene y alguien ¡pah! le despierta el Espíritu de Dios en esta tarde y dice que y dice usted ¿qué pasa conmigo? ¿qué pasa conmigo? ¿qué me está sucediendo si yo no soy del mundo? yo tengo un trabajo que hacer yo no pensaba así ¿qué me ha pasado? y despertó el Espíritu de Zólo después que no querían hacer nada todos vamos a la hora porque Dios había hablado entonces Dios le trajo la lluvia volvió a llover y cayó y fueron bendecidos hermanos queridos usted tiene si realmente es hijo de Dios y tiene Cristo en su corazón usted tiene que decir la voluntad del Señor la voluntad de Dios es la que le va a dar la bendición lo más maravilloso es que cuando Dios nos llama a ser hermanos y nos pone a nosotros una tarea de que hacer Él asume su responsabilidad somos una empresa compartida con Él esto es lo maravilloso mire todos los que estamos aquí sabemos de agricultura un poco y hasta el agricultor y está remueve la tierra quita toda la hierba se arregla se va a hacer surco hace surcos y si no pues le hace con el no sé cómo se llama esa lanza la barreta o el huisulte y ahí va hermanos preparó la tierra eso es su trabajo hermanos no es fácil ese trabajo tiene que sudar pero está cumpliendo con el génesis con el sudor de su frente tapa y deja hermanos no puede hacer absolutamente nada más sí no va a ser tontito que al día siguiente usted va a agarrar así un palito y bien bien donde los puso y empieza así como a quitar la tierra lo va a echar a perder ¿qué es lo que usted hace? confiar que va a llover y que Dios va a mandar la lluvia lo mismo está haciendo el Señor aquí dice la tarea que te he encomendado no tengas temor no vas solo yo voy contigo pero hazlo haz tu parte yo he hecho la mía dice el Señor tenemos que hacer la parte que nos corresponde ¿por qué? porque lo que parece una montaña es un montículo para el Señor y encima es como un hormiguero le das una patada y sale volando para Dios es así ¿sabe por qué hay tanto cristiano hermano tan bendecido y que usted ni siquiera se da cuenta cuando hayan problemas y dificultades porque son obedientes al Espíritu de Dios porque son obedientes al Espíritu del Señor ¿sabe? voy a ser bien serio con esto y tal vez a alguno le siga cayendo mamá y a otro le pueden pasar a que el mal pero que hay gente con llamado de Dios que hace tiempo Dios le está diciendo quiero que trates con esa actitud con ese trabajo o con esa relación quiero que hagas algo quiero que hagas algo ah Señor si el otro año te prometo el otro año y el otro año y el otro año y más después gente hermano que viene posponiendo una orden que Dios le dio que Dios le ordenó y le dijo no te quiero más en esa situación porque te he reclamado como hijo yo soy tu padre ¿cuál es la desconfianza? ¿cuál es la desconfianza? ¿por qué tenemos que estar en esa condición? y esto es lo que prácticamente Ajeo dijo ¿cómo es posible? si ustedes cuando salieron de Babilonia tenían una encomienda y la encomienda era que reconstruyeran el templo y cuando vienen aquí se olvidan su encomienda porque ah vamos yo tengo una familia que mantener está bien el pastor no bueno está bien Jerusalén Sorobabel ¿por qué? si el Espíritu Santo que mora en usted lo escogió y le dijo que lo había separado y lo había apartado para hacer la voluntad de él y al hacer eso lo que estaba diciendo es olvídate de esto olvídate de lo otro porque lo que va a empezar a hacer ahora es a través del Espíritu Santo ¿y sabe qué significa eso? empezar a confiar en Dios tener obediencia a él se lo voy a descifrar porque de repente suena así como codificado y dice ah no pero todavía lo sigo entendiendo ¿qué es eso? hermano vas a necesitas algo de dinero pues trabaja eso es lo que la Biblia dice no tengo trabajo sal a la calle voy a tocar puertas porque no va Dios va contigo no es cuestión ah bueno voy a confiar en el Espíritu no tengo trabajo alguien me va a venir a tocar la puerta y me va a tronche ya voy a quedar aquí aquí o si no me voy pan del hermano me voy pan de la suegra ya me han de comer Pablo dijo dijo que eso va a andar de manera desordenada no, no no funciona así ¿cómo funciona? a la situación que aparece digo no estoy solo estoy con el Señor a la situación que aparezca hermano vamos no estoy solo Dios está conmigo te das cuenta que hemos cambiado bastante no sé si para bien o para mal pero cuando teníamos esa clase de situaciones años atrás todos decíamos nombre bendito sea el Señor yo sé que Dios de esta me libra me saca si siempre lo ha hecho decía uno doblaba las rodillas Señor yo sé que tengo un plan yo contigo yo voy a seguir avanzando yo sé que vas a cuidar de mis necesidades esa era tu oración pero ahora dice no, espérate yo tengo que recobrar eso tengo que serle fiel al Señor porque tengo una encomienda tengo que cumplirle a mi Señor ¿cuántos de los que están aquí le quieren cumplir a Dios? amén póngase en su pie entonces vamos a orar al Señor denle sorprendente aplauso al Señor termino diciendo termino diciendo este mensaje es para la gente que ama a Dios para aquellos que el Espíritu está ahí dormido porque eso es lo que dice la palabra habló a Jehová y despertó el Espíritu de ellos yo digo que Dios ha hablado hoy amén y Espíritu se tienen que despertar ya si a usted no le interesa ni le van ni le viene no le importa tienen que hacerse una pregunta seré de Dios ¿será que Dios está conmigo? ¿será que acepté al Señor? ¿será que el Espíritu mora en mí? no quería repetir lo voy a tener que repetir venir a una iglesia no nos convierte en cristianos tener una Biblia tampoco cantarle al Señor y conocer los cantos no, con mi esposa estábamos gozando en unos cantos y le dije déjame escuchar esto porque yo sé le dije déjame escuchar esto déjame escuchar esto porque ella conoció la voz yo puse ahí y empezó a cantar y me dijo y no es el Buki me dijo le dije Elena donde lo conociste fíjense oye como él le dije no sé si lo contrató alguien le dije déjame escuchar la letra y la letra era una letra 100% escritural las motivaciones a saber pero lo que quiero decir con esto es que no significa que porque cantó él es cristiano o porque compuso una canción es cristiano y que es lo que hace cristiano es cristiano es la vida y la actitud y el amor que demuestra hacia Dios porque si esto haces con ellos como que lo has hecho a mí yo sé la salvación no es por obras no entiendo pero si somos salvos y tenemos fe tenemos que obrar usted está llevando la vida para usted mismo mire hermano perdone lo que voy a decir porque esto no viene del Señor viene de mí que le aproveche que le aproveche si usted lleva su vida solo viendo por usted lo que le recomiendo es que haga la voluntad de Dios eso quería recomendarme oremos Señor queremos darte las gracias de bendecir tu nombre estamos a punto de irnos de este lugar y volver Señor a la vida cotidiana Señor a esas montañas de dificultades y problemas Señor a esa falta de recursos a esa falta de ayuda a esa situación del mundo pero eso es para alguien que no tiene fe y confianza que confía en su mente en lo bueno que es para pensar y hacer pero como hijo del Señor lo que el Señor está diciendo es voy a salir de acá y me voy a encontrar con todo eso pero vuelvo a mi principio original tu espíritu me guía tu espíritu me enseña y yo te amo Señor mi vida no va a volver a ser igual ha despertado mi espíritu Señor por eso Señor yo te ruego que esta semana te vamos a tener de culto que nuestro espíritu se despierte que se comprometa con la voluntad que nos lleva a vida eterna esto es lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses mira las cosas de arriba porque las de la tierra son perecederas y yo te digo para terminar en esta tarde así como vas prosperando tiene que haber prosperado tu alma si no ya le fallaste al Señor le agradecemos no se si hay alguien en medio de nosotros mantenga sus ojos cerrados no se si hay alguien en medio de nosotros que le gustaría entregar su vida al Señor que sabe que esta afuera que si muriese hoy tan solo que seca esta pregunta si yo muriera hoy donde iría y ve y mire por favor mi amigo que esta acá usted y yo fuimos creados con estos principios que existe el cielo existe el infierno y sabes quien determina si usted va al cielo o al infierno usted mismo decidiendo por el único medio de entrar al cielo no hay otro es Jesucristo el es el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por el sabes que no permite la gente entrar al cielo sus pecados mientras no se arrepienta y le pida perdón al Señor y se arrepienta sus pecados y le diga al Señor te recibo como mi Salvador usted no tiene entrada al reino de los cielos el día que muera usted va al infierno no va al cielo eso lo dice la Santa Escritura le gustaría usted recibir a Cristo como Señor y Salvador solamente haga esta oración conmigo y le decía al Señor Señor me declaro en este momento pecador Señor y reconozco que necesito tu perdón me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi suficiente y único Salvador quiero que vengas a ser mi Señor que sea el Señor de mi vida gracias por haber muerto en la cruz del Calvario gracias por derramar tu sangre ahora te recibo con mi Señor y con mi Salvador toda la iglesia con sus ojos cerrados habrá alguna persona en este lugar que hizo esa oración solo quiero ver su mano bien levantada si hay alguna persona que dice yo he aceptado Cristo como Señor y Salvador habrá alguna persona en este lugar alguien que se quiera reconciliar con el Señor también es un buen momento habrá alguna de esas personas en este lugar solo quiero ver su mano levantada porque queremos orar por usted ahí donde está su mano levantada habrá alguna persona habrá alguna persona padre quiero darte las gracias quiero bendecir tu nombre señor como iglesia necesitamos hacer nuestro trabajo no podemos estancarnos no podemos Dios dedicarnos a las cosas Señor Dios mío que solamente nos corresponden como familia sino a las cosas también que nos corresponden como hijos tuyos suplico Señor que bendiga a cada uno de los que estamos acá y aquellos que el Espíritu ha sido despierto que sigan siendo guiados por ti Señor Dios mío bendecimos Padre Celestial esta familia que tiene que viajar que seas tú con ellos que les protejas en su camino y a nosotros Padre llévanos con bien así como nos trajiste a la casa de oración en Cristo Jesús Señor nuestro amén y amén nos vemos el lunes a las 8 y amén y amén